Esta COP de las lágrimas, decepción, pena, rabia y muchas cosas más han sido las declaraciones de muchos, pero hoy día queremos desmenuzarlo de la mano de dos expertos. Con nosotros ya está Alex Godoy, director del Centro de Investigación en Sustentabilidad y Gestión Estratégica de Recursos de la Universidad del Desarrollo. ¿Cómo estás, Alex? Con las maletas recién abiertas, porque viene llegando de la COP, Alex, así que nos va a contar todo aquello que vivió por allá, por España. Y también Matías Azún, director nacional de Greenpeace Chile, ¿quién mejor para también desmenuzar esta COP con estas, Matías? Decepcionado, sí. Bueno, yo quisiera partir de lo macro. Alex, tú que estuviste, vienes llegando de Madrid en esta COP25. ¿Cómo es tu mirada global de lo ocurrido y un poco de evaluación de esta COP que estaba a cargo en esta ocasión de nuestro país? Ya, o sea, para mí no es primera vez que me ha tocado estar en COP, pero es primera vez que voy como literalmente a observar. Yo iba con otros planes, juntando con otros colegas de otras delegaciones. Y yo llegué la segunda semana, hace unas semanas estuve acá, ¿te acuerdas? Sí, claro. Y la segunda semana es donde se concentra en negociaciones y la más sabrosa. En términos, voy a poner en términos más políticos, fue una COP compleja, porque sabíamos de entrada que veníamos con países muy grandes, potencias que no estaban dispuestas, que tenían el 55% de las emisiones, que no iban a transar, con presidentes que son no solamente negacionistas, sino que además querían de frente sacar el tema de la ciencia dentro del acuerdo. ¿Quiénes son los negacionistas? Estamos hablando de Estados Unidos, China, Brasil, India, Rusia, Australia, que son quienes se opusieron al tema del acuerdo. Entonces ya era complejo el ambiente. Entonces se requería que si habíamos creado tanta expectativa en términos de ambición, ambición climática, y hubo protesta, hubo gente, hubo una infiltración de los jóvenes dentro de la COP cuando estuvimos ahí, con cacerolazo. Al final creamos expectativas de que la semana se podía venir muy tensa, pero muy tensa en términos de negociación. Y en realidad cuando empezaron a salir los informes, y el informe que es clave, que fue el día sábado, cuando el informe era casi un retroceso al acuerdo de París, que levantó la presión internacional completa ante la delegación, fue bastante impactante. Yo no lo había visto, o sea, no había visto esa presión a nivel internacional de retroceder, o sea, ni siquiera era un fracaso. Fracaso es decir no llegamos a acuerdo, que incluso era para dejar por lo menos decir estos son los países que se opusieron, y África, Asia, los países pequeños, estamos todos juntos en esto, hicimos lo que hicimos y no se hicieron subir. Como por ejemplo cuando Brasil dice en el plenario, nosotros queremos borrar un párrafo completo en el tema de los océanos, y se dice que no. Ese era un poco el liderazgo que esperábamos, aunque no se llegue a ese acuerdo. Y eso no lo vimos, y vimos una presión internacional, y ahí empieza esta vorágine que ustedes vieron en los medios, que es de todas partes una presión internacional. Ya un día sábado, primera vez que la COP sigue, hasta un día sábado, hasta un día domingo, fue raro, fue... a mí me duele más porque uno es chileno, o sea, uno... Además éramos la gente a cargo, digamos, personas a cargo. Yo creo que hay un error, nosotros no éramos facilitadores. Nosotros teníamos que mover la balanza, y aquí, como dice la BBC hoy día, el liderazgo sí importa. Nosotros tenemos que mover la balanza, aunque sea en el discurso. Y creo que nos faltó. ¿No estuvimos a la altura? No. No, claramente no. Matías, ¿cuál es tu visión global de esta COP? Que es un desastre. Desde el punto de vista formal es un desastre. No solo porque quedó en evidencia que no hubo muñecas, sino además porque la gestión de la delegación chilena fracturó nuestra alianza histórica con países más progresistas en materia climática, por cerrarle la puerta en la cara a los pequeños países, cerrarle la puerta en la cara a los países latinoamericanos con los cuales veníamos trabajando, dejar de lado a las pequeñas naciones. Lo escuchábamos en palabras de delegaciones de países africanos, lo escuchábamos en Papua Nueva Guinea, en distintos lugares, una voz muy crítica respecto de lo que fue una gestión que operó sistemáticamente de acuerdo a los intereses de las grandes naciones, que nos colocó en términos históricos más cerca del legado que pueden aportar Bolsonaro y Trump, Brasil y Estados Unidos, en materia climática. Con un liderazgo inexistente, débil podríamos decir, torpe además, hay que decirlo con todas sus letras, justamente por lo que explica Alex, se propone un texto que, entre otras cosas, por lo demás, mira, la casualidad, elimina las temáticas de derechos humanos en materia de vínculo con el cambio climático y, por lo tanto, de cómo las cuestiones climáticas efectivamente atentan contra el legítimo interés de los derechos humanos. A última hora, el día sábado, en vez de haber ocupado el día sábado, haber partido con una posición más ambiciosa y haber ido tensionando la situación para haberlo conseguido, que fue la gota que rebalsó el vaso y que, básicamente, es la razón por la cual el mundo estero está impactado de la ineptitud con la que manejamos la negociación internacional y, por lo tanto, en términos prácticos, lo que terminamos haciendo, como dice Alex, muy diplomáticamente, como resultado de la presión internacional, cediendo con un acuerdo que, finalmente, no se consigue en los puntos más críticos. Sabíamos que era difícil y, sin embargo, lo que esperábamos, como muy bien dijo nuestra directora ejecutiva internacional, era que teníamos un solo trabajo y ese trabajo era mantener la presión, mantener la tensión y, en el peor de los casos, enfocarnos en los países. Estamos hablando de una cuestión fundamental, es el cambio climático. Es la principal amenaza para la vida como la conocemos en la Tierra. Y esto no fue resultado del estallido, fue resultado de un gobierno que diseñó una presencia como un evento, como un evento de relaciones internacionales para posicionar a la figura del presidente de la República como un campeón de una economía que era un verdadero oasis. Esa economía desapareció hace un mes y medio. Desapareció en las calles en Chile, demostrando que en Chile la desigualdad es la razón del problema y que esa desigualdad esté hecha en relación con un modelo que deshumaniza a las personas. Y, sin embargo, mandamos una delegación poco preparada, que no tuvo estrategia, que es quebró las relaciones con países aliados a enfrentar a naciones gigantescas que ya venían con su propia agenda sin hacer una mínima autocrítica respecto del fracasado modelo chileno que reproduce desigualdad y reproduce miseria, como por ejemplo en Quintero Cuchuncabi. Cuestiones como esa. Hoy día todavía tenemos un presidente de la República que es capaz de dar gestos, ellos mismos lo han dicho hace algunas horas atrás, la ministra, siguen siendo la presidencia de la COP. Seguimos esperando que cierren el carbón, que pongan fin al carbón al año 2030. Seguimos esperando un plan de cierre de las centrales en Quintero Cuchuncabi. Seguimos esperando que dejen de bloquear la reforma al Código de Agua para que nadie más tenga que pedir que un camión al Jive venga dos veces a la semana a dejarle 60 litros sin poder tener cubiertas sus necesidades más básicas. Situaciones como esas son las que hoy en día nos permiten decir de manera muy responsable que en materia internacional el gobierno de Chile estuvo del lado de los que contaminan, del lado de los que calientan el planeta, del lado de las peores empresas en el mundo. Qué bien explicado. Te agradezco, Matías, por el contexto global porque van encajando cada pieza, ¿no? Hoy día, Alex, para nosotros, ciudadanos a pie que están en la casa viendo la televisión hasta ahora y que dicen muchas veces que me importa a mí la COP, explícanos en términos sencillos por qué es importante la COP y por qué no se logra básicamente ningún acuerdo y retrocedemos. Tenemos un mal gobierno, una mala información, no supimos representar bien lo que significaba una COP. ¿Por qué no fuimos capaces de tomarnos la COP y de generar los cambios que el planeta necesita con urgencia? Yo quiero hacer un contrapunto con Matías. Siempre nos reímos, nos conocemos ese año. A ver, yo lo veo un punto de esto un poco más como académico en términos más de política internacional en estos temas. La COP es una conferencia, primero, es un multilateral y hay que entender que cuando hablamos de multilateralismo hablamos de que el voto del país más pequeño pesa lo mismo que el del país aunque sea potencia o el más grande. Votos son votos. Y en ese sentido la presidencia de la COP debe conducir la aposta entre COP y COP, los mecanismos que permitan reducir emisiones e integrar nuevos tópicos como han sido, por ejemplo, adaptación. Acá se incluyó lo que es océano, se estuvo a punto de caer, se debilitó el tema de la ciencia, que incluso nos pega a nosotros con un informe científico. O sea, hubo muchos detalles que tiene que tener la presidencia en el contexto de poder conducirla hacia el próximo punto. Y en eso lo que nos jugamos es la reducción de emisiones para los próximos años, que tienen que ser un 7,6% anual y lo más probable es que mientras menos o más nos atracemos en llegar a acuerdos, el conseguir esa reducción en términos técnicos o tecnológicos y a nivel político, cada vez va a ser mucho más costoso, mucho más fuerte y nos va a traer grandes impactos al como hoy día estamos viviendo. Matías, quiero volver contigo porque el año pasado, que también estuvimos haciendo el análisis de la COP de Polonia, ¿te acuerdas? ¿Cómo se llamaba el lugar? Era muy bien... Kakwis. Kakwis. Era bien difícil de pronunciar, pero bueno, en Polonia. Hagamos un comparativo. Polonia versus Madrid. En la COP de Polonia... Yo pregunto qué hubiese pasado si hubiésemos hecho la COP en Chile, ¿no? Parte del financiamiento en Chile lo hizo el Consejo Minero, que es el principal opositor a una ley de glaciares, que el Comité Científico señaló que Chile necesita una ley de glaciares. Pero ¿hace cuánto venimos pidiendo la ley de glaciares? Increíble, pero lo que pasa es que hay grupos de poder, y entre ellos está también Codelco, que se niegan sistemáticamente porque afecta sus intereses económicos. Y finalmente, de lo que estamos hablando de acá, no es si el mundo científico tiene más o menos razón. El problema es cómo les afecta el bolsillo. Y en la práctica lo que tenemos en Chile, el fracaso del modelo chileno, es que hace más rentable contaminar. El modelo permite que consideremos parte del desarrollo económico del país la contaminación. Eso es Quintero y Puchuncabí, eso son las salmoneras en Chiloé, eso es finalmente Tiltil. Ese es el problema. No pensamos en las externalidades, no las consideramos. Entonces, en la práctica está subsidiada la contaminación. Yo quiero que me cuentes por qué está subsidiada la contaminación y quién es la subsidiaria esta noche. Matías, había quedado contigo con una pregunta en el tintero. ¿Por qué esta COP no ha tenido una buena evaluación? Hay muchos que han dicho que es la COP de las lágrimas, con pena, con desazón. Han dicho inclusive que los acuerdos hay que enviarlos por mail, por WeTransfer. Nos reíamos hace un rato de aquello. Cuéntanos, ¿por qué cuesta tanto llegar a acuerdos si la ciencia, como lo dice Greta Thunberg, es la ciencia la que ha demostrado que el cambio climático es algo que está ocurriendo aquí y ahora, la crisis climática? Yo creo que burlarse un poco del tema de subir los archivos a digital, esto que ha circulado por WhatsApp, no alcanza, ¿no? En términos de comprensión, es una muestra de la falta de liderazgo, es una muestra de la improvisación con la que reaccionamos frente a un escenario completamente previsible, ¿sí? Por lo tanto, hay irresponsabilidad. Pero lo que está detrás es un problema económico, finalmente, ¿no? Que nos toca a nosotros en América Latina de manera muy clara, con industrias extractivas que literalmente destruyen y arrasan los territorios. En estricto rigor de lo que estamos hablando en materia climática es de un modelo de negocio que no destruya el planeta, que se haga responsable de las emisiones, que las evite, las mitigue y se proponga un escenario desafiante. En Chile, el compromiso que vimos de cierres centrales de carbón en términos prácticos, sabemos que para usar los potenciales de energía renovable necesitamos mejores líneas de transmisión, mayor investigación, mayor desarrollo, pero la realidad es que el carbón está subsidiado. Entonces, en estricto rigor, cuando el gobierno propone que dos centralitas más, ¿no? Como quien suelta una chaucha, sigan, dejen de funcionar en un par de años más, pero mantenemos el carbón de aquí al año 2040. En estricto rigor, lo que estamos diciendo es, la economía indicó que esto era razonable, nosotros no gobernamos, simplemente nos vamos a conformar con la mediocridad de hacer el mínimo, en vez de tomar decisiones que permitan hacer un cambio radical para tener una economía más verde, para que, por ejemplo, la plata de las AFP, la invirtamos en eso, de lo que sea, lo que se tenga que transformar, las AFP, y la invirtamos en eso, y no usar el dinero de todos los chilenos en mantener empresas que contaminan en Quintero Puchuncabí. De los últimos 365 días, alrededor de 12 a 15 han tenido las condiciones mínimas del aire. Los niños no pueden jugar en Quintero por la calidad del aire que tenemos. Entonces, cuando pensamos y ponemos en la balanza la dignidad de las personas, el tener todo el mismo estatus social, los mismos derechos, y al otro lado una balanza en donde hay uno que está lucrando con esa miseria, con arrasar el mar, con llenar de plástico las costas, con todo lo que hemos visto en Chile durante los últimos años, uno dice, no nos podemos perder. Liderazgo es tomar una opción decidida por una de las dos cosas, y transformar esa economía, y eso en Chile no está ocurriendo, incluso con la crisis social, no está ocurriendo, no está en la agenda social, no lo incorpora el presidente en sus tareas, desconoce sus responsabilidades hasta el punto que es la Corte Suprema la que tiene que decirle cómo hacer su trabajo. Entonces, en eso, el nivel de responsabilidad que hemos visto de parte del gobierno es mayúsculo, y hay que decirlo con todas sus letras. Alex, desde tu punto de vista, algo que rescatar en positivo de esta COP, tuvimos demasiada expectativa, fuimos malos negociadores. A ver, con Mariana nos conocimos hace años y quiero hacer un contrapunto. A ver, yo creo que, y aquí voy a poner, puedo ser un poco abogado al diablo, pero hay que ser honesto, intelectualmente. No, no, lo ayudas mucho si le dices diablo. No, pero hay que ser abogado de, primero, hubo mucha gente que trabajó y lo hizo bien. El tema está en que, a ver, ¿cuál fue el error a mi juicio? Nosotros sabíamos que esta COP era bastante compleja. Sabíamos que desde el acuerdo de París, los compromisos en los países no daban lo suficiente en reducción de emisiones para poder llegar ahora a una ambición más grande. Tercero, es cierto, las industrias usualmente, para poder cambiar energías renovables, eso también implica un costo, un costo que también tenemos que pagar como sociedad. Y lo que hay yo, lo único que estoy de acuerdo con Matías, es que transicionar a energías más verdes tiene un costo. No podemos llegar y decir mañana vamos a hidrógeno porque hay un costo atrás, quienes tienen la tecnología y no. Y precisamente esta COP también es para ver cómo nosotros somos capaces de adquirir nuevas tecnologías a más bajo precio, cómo se transfieren esas tecnologías de hidrógeno entre países que las desarrollan o que contaminaron mucho más que nosotros, se transfieren a países, por ejemplo, más pobres, que quieren absorberlas pero no pueden pagar por ellas. Cómo contabilizamos el carbono, lo que quería Brasil, contabilizar el bosque antes y después volver a vender los bonos, que es una doble contabilización. Pero eso es lo crucial. Entonces, ¿a qué voy yo con esto? Que en eso yo creo que cualquier presidencia hubiese tenido los mismos problemas. Pero después están los problemas de conducción. Y eso es otra cosa. Los problemas de conducción es cuando tú ya tienes el problema, ahí, sabes las presiones y tratas de buscar aliados y empiezas a ir aterrizando cosas. Por ejemplo, a mí me hubiese gustado, por ejemplo, que el ministro de Ciencias hubiese quedado hasta el final de la COP porque uno de los puntos que más se quería sacar la ciencia del Acuerdo París. Se puede haber trabajado con los ministros de Ciencias de distintos países. Argentina acaba de poner de nuevo un ministerio de Ciencias dentro de la nueva administración. Con distintos países poniendo la ciencia en relevancia, que fue uno de los puntos que se quiso sacar. El ministro de Hacienda estuvo dos días. El ministro de Hacienda es... El ministro de Hacienda viene recién subiéndose. Le tocó nomás, pero en el fondo nosotros somos los presidentes de la acción climática de los ministros de Finanzas. ¿Qué nivel de improvisación? Es que no es que sea improvisación, te insisto. De repente estás en un ambiente tan adverso y tomar las decisiones ya en dos semanas es muy complejo. Y creo que esto podría haberse dado antes, que se hace mucho antes. Yo creo que hay un punto. Hay gente que realmente trabajó. Sí. Un científico hizo un esfuerzo notable. Hay gente de la delegación que también trabajó y trabajó mucho. Me consta que hay algunos que trabajaron. Pero esperábamos quizás que los que tomaran... Es que es un problema de autoridad y de liderazgo. Pero también es porque esta COP no solamente tenía estas expectativas nacionales. Olvidémoslo de Chile. Dejemos hablar de Chile. La COP es global. Las expectativas mundiales eran la ambición. Y en mi juicio es preferible morir sin haber llegado a un acuerdo, pero haber tirado el carro hasta el último minuto y dejar en evidencia a quienes se opusieron. que decir hoy día hemos avanzado cuando el mundo nos dice, sabes, que no fue así. Y no morimos con las botas puestas. No fuimos capaces. O sea, yo creo que liderar significa estar dispuesto a morir. Y cuando tienes una opción, pudiste haberla tomado. El líder muere con las botas puestas, como dicen por ahí. Parece que no fue nuestro caso con esta COP25, lamentablemente, porque las consecuencias son brutales para nuestro planeta. ¿Y qué hacemos? Porque realmente el desazón es total tras la evaluación de esta COP25-2019. A ver, muy corto. A nivel global, seguimos manteniendo la presidencia de la COP. Por lo tanto, tenemos todavía opción de revertir... ¿Cuánto tiempo dura esa presidencia? Un año. Hasta la siguiente COP, que es en Escocia. Es como las reinas de belleza, que si pudiéramos hacer un paralelo, que no sé si es tan afortunado o desafortunado. Sí. Sí, lo que pasa es que justamente el problema es entenderlo como un concurso de belleza. Soy presidente, ¿no? Entonces, frente a eso, yo creo que nosotros tenemos una oportunidad todavía de hacer cambios en casa. Y lo que se viene, sobre todo después de la consulta municipal, muy votada por lo demás, es un cambio constitucional en Chile. Es un cambio para que esa asimetría de poder que permite que algunos contaminen, que es la campaña que estamos haciendo en la oficina Greenpeace en Chile, podamos aprovechar el cambio constitucional para lograr una constitución que realmente resguarde los glaciares, protege el medio ambiente. Yo creo que en ese sentido, si no hay voluntad, como no ha habido en los últimos gobiernos, no solo en este, en materia medioambiental, por ejemplo, en la regulación de glaciares, en el cierre de centrales termoeléctricas, en este por primera vez, hemos siquiera abierto la puerta a esa conversación. Yo creo que lo que sigue es seguir colocándole presión, seguir escuchando la voz de los jóvenes, seguir escuchando la voz del mundo científico, que en Chile hizo un excelente trabajo. Seguir esas recomendaciones e imponerlas, ¿no? Y votar en consecuencia, votar de manera justa para que haya representación paritaria de mujeres, para que haya además una participación activa de los pueblos originarios, que por lo demás están protegiendo los parques nacionales, que se diseñaron cuidando solo la tierra, pero está lleno de salmoneras, ¿no? Impactando con antibióticos y plástico en el mar. Situaciones como esa nos obligan a seguir manteniendo finalmente el liderazgo climático nosotros, la gente. No, mira, yo creo que, bueno, la presidencia sigue hasta el próximo año. Yo quiero pedir a través de tu programa a la gente dos cosas. Uno, no hacer leña al árbol caído. Esto le puede haber costado a cualquier administración de cualquier lado. Y creo que darse lujitos políticos de distintos sectores en contra de la ministra o su equipo, donde uno conoce grandes personas con las cuales han trabajado y no los vio trabajar, es injusto. Ya, porque esto le habría pasado a cualquier presidencia del mundo. Lo segundo es pedirle a todos, la presidencia no es de Chile. La presidencia es de Chile, pero esto es un tema global. Lo que requiere hoy día la administración, sea cual sea la presidencia, es recibir el apoyo transversal de todos los sectores. Que hemos trabajado un tema de cambio climático, porque aquí lo que importa no es Chile, no es solamente nuestra constitución, no es nada. Es avanzar en un acuerdo multilateral, que no estamos para darnos lujitos egoístas, de criticar simplemente porque la persona no nos gusta ideológicamente, sino que tenemos que recordar que la presidencia de Chile es de la COP, de la Conference of Parties. Por tanto, requieren todo nuestro apoyo, cariño, y que se puedan levantar para que ojalá puedan integrar el mejor equipo posible, transversal, ideológicamente, políticamente, inclusivo con los que se llaman observadores. Pero van a construir una linda transición hacia Glasgow. Creo que no podemos ser egoístas, tenemos que dejar de apuntar con el dedo, y creo que esta es la gran oportunidad, negóticamente, en vez de linchar a alguien, decir, aquí nos ponemos, nos ponemos todo a disposición, porque tenemos que, en Glasgow, una doble ambición, avanzar más de lo que se puede avanzar esta vez. Alex, muchas gracias, Matías, también por habernos acompañado esta noche a desmenuzar lo que fue esta COP25, con miras, por supuesto, encontrar el crecimiento y la oportunidad que Chile y el planeta necesitan.